Lo que el tiempo no puede borrar Y olvidar el olvido más cruel Lo que el viento no habla de torcer Y en silencio más hondo callar Ese sueño siempre ha de volver Bajo el sonro en río invernal A buscarte vendrá la ilusión De volver a vivir De volver a cantar Vuelve a cantar sus alas De viejo burrión que quedó Vuelve a cantar 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 Mucho más que en la mañana Y esa mejorión Que eres el mejor Cuando en cada noche renacé ¿A cómo van? La noche joven y sueco de ver Esos amores que quiero hacer La chile a tu ser Pero nunca lo harán No hay que probar Que mientras sueñen como a la mujer Lo que hicieron como a la mujer Los mil colores de la mañana Vuelven a colarse de un camión Y en piedra un gustador de una volcada Ese corazón Fue un fino motor En día y en día sin pedido Y en día sin pedido Abrió sus luces amarillas Y una que surgía Cuando escuchan un vapor Y en día 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 ¡Vamos, vamos! Muchas gracias, muchas gracias por las caries de siempre. Es una alegría muy grande para La Clave estar de vuelta acá en San Javier. Ustedes saben que nosotros tenemos vínculos afectivos muy profundos y muy grandes con esta ciudad. Así que siempre es una alegría tener la posibilidad de volver. Y volvíamos saludando con dos canciones nuevas de Javi González, a quien ustedes ya saben el valor que tienen acá. Y les vamos a dar un muy fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Lamore al bar! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amor murió noche Eres juez del barcito hace una boya Eres juez del barcito hace una noche Desde aquí los estoy viendo sonrillones Con sus manos con recejas de silencio Los domingos a los bares o a la calle Y los cruces de esperanza por el suelo Desde aquí los estoy viendo y a un camino Por más que la nueva tarde esperanza El cruce propio, el cruce de mil tragos Los que esperan 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, la siguiente canción surge a raíz de una conversación con un amigo Es una canción que está dedicada para dos calles de Santa Fe Que casualmente muestran dos mundos, dos aspectos muy distintos de la vida Asombrosamente esas calles están muy cerca La canción se llama Paralelas y está dedicada a calle San Martín y a calle San Jerónimo Para todos ustedes, Paralelas, una canción nueva Pente que vi una vez y ahora habló de mis sueños Sueños rotos al sol Pente que vi una canción que está dedicada a ti mismo a cuantos Dos caras del amor Dos mundos al instante y menos Dos formas de jugar Que me hagan maravilloso De locos Ventanitas adornadas Esquinas alixinantes y relobes Y de locos Y de madera Las gigantes Ricos alixinantes De amor Hoy si me pude a ese mar. Maranera, cercana pero tan lejos, con tus maras, un lindo cuento, de todos los días van. Hermanas, que se miran de reojos, se sospechan los antojos, que trazar de la ciudad. Música Sin horas de esperar, llevar un poco al viento, que se vienes Jesús, que sofre en la coraje doble. Amor y paz y siempre. Música La vida es mi alma, pero con una visión descalmada, nada si es bandana y llena lo que esperas. Paralelas cercanas que nos mandemos, hermanas del mismo cuerpo que todos los días van. Hermanas encendidas del nervoso, se sospechan los santos, mientras salen la ciudad. Vamos juntos a una cuadra de distancia, frente por ir a arrogancia, cuando se olvida y aclamar. En instantes, paralelas cercanas, de una corda y a dos ganas, de la vida en la ciudad. La vida es mi alma, pero con una visión descalmada. La vida es mi alma, pero con una visión descalmada. La vida es mi alma, pero con una visión descalmada. La vida es mi alma, pero con una visión descalmada. La vida es mi alma, pero con una visión descalmada. La vida es mi alma, pero con una visión descalmada. La vida es mi alma, pero con una visión descalmada. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero este es una especie de declaración de principios Una declaración de principios De la clave y adyacencias Con un ramo de canciones ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 A pesar de todo, tocan respondiendo la necesidad de establecer hermandades, de ser uno y todos, de irse más allá. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, alimentándose a mi cual eterno rebolar. Tocan porque los silencios viven ser llenados con soledad. Tocan porque si estás vivo, sonar es la forma de ponerte a andar. Tocan porque machipados se inundan, desvino y humanidad. Tocan porque tienen manos que de cuando en cuando se echan a volar. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Y así son más, van picando de colores muertos la ciudad. Muchas gracias. 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 La canción que sigue se llama La Milonga del Murguista y es una milonga rock y curiosamente se terminó de componer una noche y en la mañana, al otro día que se terminó de componer a todos nos conmovía la noticia de que uno de los principales murguistas uruguayos llamado Canario Luna dejaba este mundo entonces, como un homenaje a ese gran murguista, al señor Canario Luna vamos a cantar esta noche La Milonga del Murguista La dedico para la gente de la familia Puguiós La Milonga del Murguista Hay un montón de un fría y abandonada de carnavales que no llevan a nada se ve un burguista maticando otra derrota mientras se esconde atrás de su escala y está mirando los años que han transcurrido y está pensando si ha venido el olvido Mientras se quedan periódicos ajados a la sonrisa que tiene el pasado va transitando cada etapa de su vida cada encuentro, cada despedida mientras el sol de la tarde se escapa una que cada cosa deja su enseñanza y está mirando elッafo Gracias por ver el video 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 Y la verdad No quiero decir Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La locura del mundo de hoy El corazón de los cantores Cacheteros que son Paros de amor Es la marea La locura El mundo de hoy Muchas gracias San Javier Muchas gracias Fuerte el aplauso a la clave No se van a ir me parece No se van a ir Felicitaciones Cavi Felicitaciones Maestro Fuerte el aplauso, nos ponemos de pie Para dar este aplauso A esta banda consagradísima Aceptadísima, sobre todo las cosas Con este cariño que se llevan A horas de celebrar los 200 años De la independencia de la Argentina No solamente la fiebre que está acá Mucha gente mirándonos en sus hogares Y por supuesto disfrutando este espectáculo Fuerte el aplauso Para la clave ¿Le pedimos una más? ¿Le pedimos una más? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sigue sonando en vivo La clave ¡Sigue sonando en vivo! ¡Gracias! Si no te pido Sigue sonando tal vez Que tú regreses Estoy de acuerdo con vos Que todo tiene el final Que se merece Yo sé que hay tiempo en su hogar Yo sé que hay tiempo en su hogar Como dice mi analista Que no vale proyectar Que no vale proyectar Sin culpas y a donde vas Porque esta parte es mi vida Si no te pido Si no te pido nada Si no te pido nada Si no te pido Sigue sonando en vivo Yo sé que hay tiempo en vivo Si no te pido nada Ya no me expliques nada Yo sé que cuando muere un amor Solo queda llorar en la almohada Y no te voy a quedar Alucinando tal vez Que tú regreses Estoy de acuerdo con vos Que todo tiene el final Que se merece Yo sé que hay tiempo en su hogar Como dice mi analista Que no vale proyectar Sin culpas que a los demás No hay que ser tan vecindia Y no me voy a quedar Alucinando tal vez Es uniere gigante Estoy de acuerdo con vos Que todos tienen final Que se merece Yo sé que ni que son solides Como diseña la linda Que no vale proyectar Sin culparse a los demás Porque es parte civil Sin culparse a los demás Muchas gracias Y hasta la próxima Muchas gracias a la clave Vamos a hacer una más parece Una más Ahí está Sigue la clave La última Vamos La clave sigue sonando en vivo Un candombe clásico Para que puedan cantar Si quieren hacer unas papitas Vale pararse y bailar también un poquito No, 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 no ¡Gueva! 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 que me voy a morir, amándote, 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 algún día sabrás lo que has sido aquí, amándote, 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 algún día bella, que me voy a morir, amándote, 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 algún día sabrás lo que has sido aquí, amándote, 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 y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, vosotros me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, vosotros me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor, que me voy a morir, Amándote, amándote, amándote Algún día estarás lo que has sido de mí Amándote, amándote, amándote Amándote, algún día irás que voy a morir Amándote, amándote, amándote Amándote, algún día irás que voy a morir 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 Porque el amor es la vida, la vida, la vida Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie Me dijo, no te enamores de nadie, tira mi amor Por sí que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie Me dijo, no te enamores de nadie, tira mi amor 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 de invitarnos a tocar realmente estamos emocionados y contentos de compartir esta noche con ustedes que esperemos que pronto se repita muchas gracias Pancho y muchas gracias a la Secretaria de Cultura Virginia Martínez por esta iniciativa y gracias a todos ustedes por haberse acercado a esta noche a disfrutar con nosotros de la música hasta la próxima Fue una producción de Gigacom